hola muy buenos días amigos suscriptores pues aquí estamos en nuestra casita muy bienvenido a todos los que están comenzando a ver ya este vídeo que sean muy bienvenidos a mi humilde casa pues ya que ustedes también pues nosotros ahora con marianita vamos a salir a grabar vamos a ir a caminar un rato y a preparar hay unas ricas moras lleva ya ella la ollita para cocinarla así es de que gracias a los amigos suscriptores que siempre nos están ahí apoyando y en esta ocasión claro como dijo mariela vamos a ir ahí a caminar un rato y vamos a ir ahí en familia de día de campo vamos a decir así y mientras exploramos también ahí la genesis ya está lista y con la cacerola para ir a preparar las moras bajen así que sí le va a ayudar a usted a mamá va que se va mientras tanto entonces ya después de darle la bienvenida a los amigos suscriptores y desearle muchas bendiciones y esté ahí también deseenos buena suerte y en nuestro viaje porque en esta ocasión también nos acompaña la princesa génesis nos va a acompañar ella le gusta cuando vienen a grabar aquí siempre me dice ella que quiere ir con nosotros y pues ahora se le va a conceder como una vez pasada la llevamos ese día me dice estaba contenta porque decía que el cumpleaños de ella íbamos a celebrar y le digo yo nosotros vamos a ir a grabar nada más entonces aquí vamos a llevar lo que vamos a ocupar vamos a echar el bolsón ahí lo lo necesario lo necesario que es agua el agua el agua y como mira papá y aquí está lo que les estaba diciendo que vamos a ir a hacer unas moras sudadas unas moras sudadas ya son las moras las moras ahí invitarle ahí que no se despeguen de del canal pues invitarles ahí que sigan viendo ahí nuestros vídeos para que vean el proceso cómo se hacen unas moras sudadas ahí con marianita las vamos a ir a hacer aquí llevamos lo que es un vasito para tomar agua plato una cuchara aquí llevo sal tomate y huevos huevos va a llevar huevos también como a uno le gusta la mora a mí me voy a dar huevos vaya uno como estrellado y uno como la puya tortita va uno como la puya tortita a él le encantan los huevos este cómo es que le llaman huevos estrellados estrellado le gusta el huevo estrellado le gusta en torta como sea picado o duro así de que estamos metiendo ya las provisiones al bolsón así es que ya estamos listos ahí ya estamos listos ahí para emprender este camino así de que están todos invitados a acompañarnos están invitados toditos toditos a acompañarnos en esta aventura que vamos a tener así es de que estamos listos ya preparados así de que denme el bolsón me lo voy a llevar yo y aquí vamos a colaborar todos va Genesis que va a llevar usted mamá esto como se llama eso cacerola ajá como se llama cacerola jajaja cacerola 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 ¿me llevas su pastilla vas dentro? sí aquí la llevo ya en mi bolsón guardenme este bolsón ahí adentro cacerola 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 ¿verdad que también lo caldó? sí vamos por allá mami y mucho calor sí mi amor ya lo podemos ir para lo fresquito y mucho mucho calor así que acompáñanos así es de que como les dije al principio todos están invitados a nuestra aventura que estará muy bonita y este vamos por acá lastimosamente pues encontramos por allí alguien que nos grabara además de yo para salir los tres ahí frente a sus pantallas pero aquí vamos igual pues vamos con toda la alegría toda la disponibilidad de pasar un momento divertido ahí con ustedes vamos a detenernos aquí un poquito Mariela y vamos a mostrarle a los amigos suscriptores de los vecinos que tenemos bueno acá en esta casita que ven frente a ustedes viven las tías de Marielita ¿verdad mi amor? ajá ahí vive mi tía Yolanda mi tía Mariela y acá vive la Cindy ahí vive la Cindy vive la hermana la hermana de Mariela y vive la primita de Génesis que se llama ¿como se llama? la Cindy la Cindy se llama ¿como se llama? el otro nombre ¿como se llama? ¿como se llama? no se acuerdo Cindy Camila Cindy Camila Cindy Camila usted le ayuda también ¿a qué le ayuda usted a mamá? a lavar trastes sí ¿verdad que ya puede? así que vamos a seguir avanzando para llegar pronto a nuestro destino sí y puedo pagar este los juguetillos que puedo convencer eso y cuando sí los pago yo solita sí los puedo pagar ¿verdad? vamos usted solita los puede pagar sí ¿y qué mi amor? los juguetes sí los juguetillos ¿como se llama? ¿cuál? aquel día que me enseñó ¿verdad? los juguetitos ¿como se llama? ah las cocinitas no mamá ¿cuál mi amor? aquí ¿a dónde estaban allí? no me acuerdo comentarle allí a los amigos suscriptores que Genesis pues es bastante espérame mamá bastante inteligente en ese aspecto ¿la página es ligera mi amor? despacio mi amor a ella le gusta lo que es dice que cocinar cuando así salimos y mira este juego de juguetillos que trae en la cocinita así dice que le compre para poder cocinar para jugar allí de cocina de cocina ahí agarra unos juguetillos y dice que hace comida se pone a poner ahí oquita le echan tierra, agua ajá decirle allí a los amigos suscriptores que Genesis lo que le venía contando ella este se va a veces para el tele pone una película y la puede la puede adelantar atrasar pausarla y todo eso y y solo de fijarse o sea que sí ha aprendido solo de fijarse no se le ha enseñado ajá ella solo se fija bien yo la adelanto yo sola ¿verdad? ¿cuál película le gusta más? de la escubidú y la de Simba también ah de la escubidú y la de Simba sí te ayudo mi amor no ¿la va a llevar usted? sí allí vengase a la parte de su mamá sí mi amor le tiene una manita aquí vamos a ir agarrada para no caer ¿y alguna otra película que le guste? no ¿cuál mami? ¿cuál le gusta? mami la de las ardillas de las ardillas también yo las tengo solo una solo una tiene nada más verdad solo que eso me faltaba y se me perdió dos mamá ajá no solo una de las princesas tengo solo una de las princesas de las princesas tengo solo eso tenía de las princesas tiene una no más ajá solo eso tenía así de que este es el callejón que nosotros usamos y que conecta a la calle ajá espera mamá vejo no se queda mamá tengo la manita pues aquí todo esto antes estaba pero cubierto no se veía nada ahí de hojas papi aquí vive la lora y nosotros vivimos allá ah verdad y la lora vive con esteban allá está un palo de de flor de de fuego de fuego ajá pero papi es el tiempo el tiempo así que aquí aquí está el camino que vamos a tomar para ir a a preparar ahí aquí es el lugar que pasamos del río como podemos ver y por acá y por acá tenemos agua que vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y el camino que vamos a tomar para dirigirnos ahí ya para para el lugar como podemos ver el palo de jocote de invierno igual que el que está ahí arriba miren está cargado está cargadito es el lugar que pasa aquí y la cindy viene por acá la cindy se vino por acá miren y hasta ahí viene la tia berta la tia berta la tia berta la tia berta pero aquí lo vamos a ir aquí lo vamos a ir la tia berta tia berta nosotros para parar mora a preparar mora que vamos que tal nija berta bien por aquí regular regular por aquí vivita ahí coleando vengase mi amor la cindy quiere ir con nosotros pero cindy 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 donde está la cindy pues mira ve nosotros vamos a gabrar si a gabrar vamos que nos pasa bien bueno pues nija berta ya tenemos aquí el camino donde pagamos si nosotros allá vamos a ir a preparar desayuno y a a echarle un sopón de mora y aquí ya estamos aquí y aquí ya aquí trabajan adobe mas que aquí este trabajan aquí trabajan aquí trabajan ajá y aquí muchos que este vamos allá al río a preparar mora a preparar mora vamos sí aquí vamos al río mi amor a preparar mora y usted le va a enseñar a los amigos suscriptores allí como preparar mora junto con su mamá sí y yo nosotros vamos a cocinar para de ahí comer yo no a mí no me gusta no le gusta vaya los niños son sinceros claro que sí claro que sí sinceramente pues pero aquí le voy a hacer un buenito sinceramente los va a ayudar a preparar pero no le gustan las moras solo los huevos solo el huevo los huevos le gustan claro que sí este como dijo Mariela pues nosotros no los igualamos allá la sinceridad que los niños tienen por allí por allí pasan los los hombres por trabajar adobe y trabajan trabajan ellos allí y espere a su mamá mismo espere usted famina muy ligero creo que sí mami usted usted camine más ligero ella le va explicando que le dice que por aquí trabajan los hombres de hacer adobe le dice porque para la casa de mi mamá por aquí vinieron a hacer los adobes entonces ella venía con mi hermana a veces a dejarles desayuno y almuerzo por eso es que no se le olvida que por aquí venía por eso es que no se le olvida que por aquí venía que aquí venía que aquí venía sí pero eh este ya tenemos el el día y ya aquel día ya podemos grabar ya ya y les cogemos más aquel día eso lo faltaba pero aquí vamos a grabar y este por eso que aquí graban unos muchachos y este si este aquí trabajan por allí acerquita y cuando trabajan allí ahí trabajan y y cuando yo me vine aquí y mi papá ya vino por acá con ellos a grabar con nosotros y vienen ayudando ¿verdad? si se vio como que si eran conejos los que andaban allí pero eran unos pollos los que andaban unos pollitos unos pollitos de la abuelita de la Génesis 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 así que les decimos a los amigos de sus sectores que sigan pendiente ahí de los de los allí es allí es allí es donde hicieron los adobes sí cuando aquí vino el pero no vino más que de acá vino de aquí cerquita y se metieron por allí y cuando estaban haciendo adobes la hicieron ajá y usted venía por aquí a dejarle desayuno a Jerez sí ¿a quién le venía a dejar comida? a Jerez a Jeremilla pero ¿quién le llevó la comida al ejército? ajá ¿se acuerda que se venía con la Joan chico? yo ¿verdad? ella de Córdoba pero ella no me acuerdo no se acuerda qué cabezona cabezona ¿cómo dice usted? ¿cómo dice usted? ¿cómo dice usted? cabezona ¿cómo dice usted? ¿y los fósforos no los trajimos? el que no trajimos el que no trajimos Génesis los fósforos no los trajimos cabezona así de que ¿y cómo lo vamos a encender? aquí vamos ya listo y Génesis se está preguntando ¿cómo vamos a encender el juego? jajaja 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 ¿y qué será? ¿no es pica pica? no 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 es pica pica pero eh pero tiene tiene una leche tiene una este vejuco este vejuco mire Génesis ¿eh? este vejuco usted solo lo puede tocar no lo puede cortar porque tiene una leche que le va a picar las manitas las manitas papi pero si usted lo si usted solo lo si usted solo lo toca no pasa nada pero mire pues ya va a ver vamos aquí a a cortar una hoja para enseñarle ahí está mire ahí está la leche esa leche sí esa leche le va a picar los deditos mire papi ¿y esto no tiene leche? no no tiene pero esto si tiene papi ahí tiene la leche ahí está ¿y por qué la tiene papi? esa leche le pica los dedos es que ya no lo toque pero mami vaya así es de que Génesis y Mariela vamos a despedir este video los vamos a ver en el próximo ahí para los amigos suscriptores que nos han seguido al principio de este video vamos a a darle final a este video para proseguir al próximo video donde ya vamos a buscar en qué lugar nos vamos a establecer creo que vamos a agarrar para allá arriba no sé pues ahí ustedes pueden acompañarnos así es de que esto ha sido todo pues por este momento así es de que nos vamos a ver al próximo video ¿qué nos va a decir allí Mariela? hasta el próximo Génesis hasta el próximo chau 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 lo ha Gracias.